Esmoraca Esmoraca, tierra de grandes historias, rodeada de ceros y montañas, llena de riquezas y minerales para el futuro de todos los habitantes. Esmoraca, cuna de niños y jóvenes que se forman para el presente y futuro, para que el día de mañana tenga días mejores. Esmoraca, cuna de riquezas y minerales para el futuro de todos los habitantes. Esmoraca, cuna de riquezas y minerales para el presente y futuro de todos los habitantes. Me alegro mucho que estén aquí nuestras instituciones, gobernación y gobiernos municipales. Estamos entregando esta carretera. Agradecer también al comité impulsor, un comité impulsor que no recibe sueldo, que no tiene una remuneración, pero que hoy día puede decir, hemos cumplido, misión cumplida. No acaba aquí el trabajo, queremos tener permanentemente servicio de vehículos, acá esmoraca. Como sin pasajeros, que seguramente más después ya tendremos, tiene que haber servicio. Y no pueden decir hoy día que no hay cadetera. Pero también hay todavía que hacer trabajos complementarios. Alguien gritaba de ahí atrás puentes. Tenemos que hacer puentes, porque de lo contrario la carretera no va a servir o se va a arruinar. Vamos a trabajar con los alcaldes, con la alcaldesa, para mejorar, para complementar lo que aún falta. Si falta puentes hay que complementar. Haremos el estudio, me pondré de acuerdo con los alcaldes y a ver cada quien cuánto coloca. Hay que seguir integrando los municipios. No nos sirve si solamente es un sectorcito. También hemos hablado con la alcaldesa. El siguiente año vamos a mandar al equipo técnico de SEDECA que haga el estudio. No acaba acá el trabajo, no termina acá el trabajo. Por eso, hermanos y hermanas, yo quiero pedirles a ustedes que esta carretera también tiene que ser cuidada. Hablaba el hermano del Comité Impulsor quién va a hacer el mantenimiento. Acá también tenemos que cumplir todos nuestros trabajos. De acuerdo a ley, hace el gobierno departamental. Hace el SEDECA Potosí. Para eso, concejales, tanto de Tupisa, concejales de Vilazón, concejales de Mojinete, tienen que preparar primero una ley municipal o una resolución municipal, declarando SED departamental. Inmediatamente la Asamblea Departamental tiene que declarar como SED departamental, para que la gobernación presupueste el mantenimiento. A nombre de los 40 municipios, para nosotros es un honor trabajar por el departamento de Potosí. Es una obligación trabajar por ustedes. Ese voto que en algún momento seguramente depositaron para Juan Carlos Cejas, para Evo Morales, para nuestros alcaldes o para nuestras alcaldesas, tenemos que devolver con trabajos. Y estamos viniendo con trabajos y con obras. Mis hermanos de Esmoraca, mis hermanos alcaldes de Vilazón, de Tupisa, de Mojinete, queda oficialmente entregado, inaugurado, esta carretera, que sirva para el desarrollo de nuestros municipios y de nuestros habitantes. Ayúdeme a decir, que viva el departamento de Potosí. Que viva Vilazón. Que viva Tupisa. Que viva Mojinete. Que viva el hermano presidente Evo Morales. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. De esta forma va a ser la entrega de esta gran carretera. Quiero entregarle este cántaro que es parte de nuestro simple municipio, de nuestra cerámica. Lo hemos hecho de esta manera, en forma de corazón. Porque sabemos que usted tiene para los potosinos y para los villazoneses un corazón que es mucho más grande que esto. Es inmenso de cariño y de respuesta a nuestros progresos y a nuestra ayuda. Muchas gracias por permitirme hablar, hermano gobernador. La producción que se tiene en Villazón, en la comunidad de Verde, que ahí está el regalo para nuestro hermano gobernador, para que continúe trabajando por los 40 municipios. Y gracias, hermano gobernador, por permitirme sumarme a este proceso de cambio, que este proceso de cambio nos da un verdadero cambio y avance. Este es el progreso, hermanos. Hermano gobernador, usted nos ha dado el empujón para que los tres municipios hagamos reflexión y hagamos, pues, la mejor promesa a nuestros pueblos. Trabajar y darles lo que ahora nos están pidiendo. Que se organice, que se efectivice y que se haga realidad el turismo para que ustedes vuelvan a ver gente pasar por acá, para que nos visiten los extranjeros, para que haya el pan nuestro de cada día, para que nos beneficiemos todas y cada una de las familias. Lo esperamos y lo vamos a hacer a través de esta carretera. Pero no nos queremos quedar cortos, hermano gobernador, cuando le queremos pedir que esta carretera también se una a los hermanos de San Pablo de Lipes, para que tengamos la salida directa y tengamos una más y para que tengamos una razón más de seguir vendiendo nuestro turismo. Yo creo que es una gran inversión que está haciendo la gobernación a través de nuestro hermano gobernador, que suma alrededor de 33 millones de bolivianos. Yo creo que es una gran inversión, un gran aporte a los municipios del sur. Yo creo que esto nos va a venir a integrar y nos va a dar desarrollo. Entonces es importante esta entrega, quienes nosotros nos vamos a beneficiar entre los municipios que colindamos. Y de forma muy firme viene trabajando con los municipios, quienes somos Tupiza, Villazón, Esmaruco. Entonces, le agradezco nuevamente, señor gobernador. Yo estoy esperanzado de que vamos a seguir trabajando y vamos a ir entregando más obras. Nosotros como municipio de Mojinete, ya que este camino también es de gran ayuda y de gran manera para que el municipio de Mojinete pueda de alguna manera sacar lo que producimos dentro del municipio de Mojinete, porque estamos, yo creo, hoy todos contentos de poder recibir este camino que nos va a integrar no solamente Tupiza, Villazón, también Mojinete, que está en la provincia de Suslipes. Y estamos nosotros ahí, hermano gobernador, conjuntamente con nuestros hermanos alcaldes, trabajando en favor y en beneficio de todas las comunidades que están a lo que es Mojinete, Tupiza y Villazón. Muchas gracias, hermano gobernador, a nombre de todo el municipio de Mojinete y, por qué no decir, a nombre de todas estas comunidades que es también de la provincia de Suslipes y Modesto Mítico. Muchas gracias, hermano gobernador y a toda la población. ¡Fuerte el aplauso! ¡Con fuerza! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nuestras autoridades hacen el descubrimiento de la plaqueta! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso!